Si miramos las cifras económicas al tercer trimestre del año, ya pronto saldrá septiembre, miren, la foto viene fea, hablar de rebote de nuevo suena heroico, y esta presentación podría llamarse rebote 2, porque si vemos, el sector primario es el que menos cae y el que más cae, o 9.2% anualizado de contracción, ese es el sector no primario, y esto es feo, muy feo, porque denota que el motor de la economía se estaba estancando y dibuja una proyección anual inquietante, más coqueteado con el indicador de menos 20 que con el menos 15, ambos terribles, ambos configuran una mega recesión, y aquí vale la pena mirar dos variables críticas, primero, es la demanda interna sin inventarios, que cierra el año en una proyección lineal de cerca del menos 20, y que en agosto está en menos 10, y sobre todo, dos correlaciones importantes, las dos variables que más se asocian al crecimiento de fin de año, construcción y de nuevo, demanda interna sin inventarios, que tienen correlaciones altísimas con este indicador, vienen, como ya lo hemos visto, muy mal, ¿qué hacer? Pues aquí es importante saber que si queremos rebotar, debemos saber también y pensar en cómo caímos al hoyo, cómo caímos a este hoyo que nos preocupa tanto, y que va a tener tantas implicancias en términos de mayor pobreza, mayor informalidad, y también va a traer mucho menos inversiones al lado, ¿cómo salir del hoyo? Quizá esa sea una pregunta para una próxima presentación aquí en el portal El Motonejo. Muchas gracias.